Buenas, ¿cómo estás? De una vez te muestro cómo reclamar el NFT gratis de Mobox en Binance. Binance está asociada directamente con Mobox y va a ser una explosión. Ya explotó. Ya vamos a ver la gráfica que te voy a mostrar. Este fue el NFT que me salió. Y nos vamos a ir ahora. Voy a abrir la aplicación de Binance. La voy a poner por acá. ¿Y cómo nos vamos hasta allá? Que de pronto te puedes confundir un poco. Aquí va en la aplicación de Binance. Lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar hacia abajo. Nos va a aparecer esto y nos vamos a meter aquí donde dice Mobox. Y aquí se va a abrir la aplicación de Mobox. Le damos aquí en Go o en Ir. Y aquí nos va a aparecer esto. ¿Qué vamos a hacer para reclamar el NFT? Ahí en la descripción del video te dejo el código para reclamarlo. Nos vamos por acá donde dice Tickets y le vamos a ingresar el ID que te dejo en la descripción. Y vas a poder reclamar el ID, el NFT que va a aparecer a mí como este. Te lo van a regalar. Quizás lo vas a poder vender más adelante. Le vas a poder sacar alguna ganancia. Lo vas a poder intercambiar por otros porque hay muchas características que apenas están saliendo. Entonces, le das aquí. Si quieres compartirlo de otra forma, le das aquí. Le das a invitar amigos por aquí. Y te va a salir tu código para que puedas compartirlo. En este momento está un poquito saturado. Pero es que hay mucha gente con el hype de entrar. Entonces, eso es lo que te quería mostrar. Así se reclama el NFT gratis en Binance de Mobox. Porque creo que va a subir mucho esta moneda. Y te muestro por aquí también. Porque se van a abrir ciertos... El Mystery Box. Donde vas a poder sacar NFT. Se va a abrir también el tema de lo que tú tienes. Las criaturas que tienes. Se va a abrir el Market. Donde vas a poder intercambiar todo lo que sacas en las Mystery Box. Y todo este tema. Entonces, va a estar muy chévere este Mbox o Mobox. Y vamos a analizar ahora mismo. Ya que reclamaste el NFT. El análisis técnico de Mobox. Y por qué creo que va a subir. Me voy a cambiar la cámara por acá. En mi la enfoque un momentico. Entonces, primero que todo. Muy importante. Miren el tema de... Este es el primer metaverso. Se llama Momoverse. Que vas a hacer directamente patrocinado por Binance. Esto es una explosión. Súper buena. Miren esto. Mobox. Ahora mismo llegó a la zona de los 14.43. Está súper hype. Hay que ver en qué zona podemos entrar. Y ahora vamos a ver en qué zona podemos entrar. Pero la noticia importante. Es que ahora con todo el tema del metaverso. La gente quiere entrar a todas las aplicaciones. O todo lo que viene siendo como el mundo virtual. Y Binance. Con esta aplicación que está... Mobox está hace rato. Pero ahora integró el tema del metaverso. Mobox. ¿De qué se encarga Mobox? Tiene el tema de staking. Tiene el tema de farming. Farming. Tiene los mystery box. Por aquí también tiene los mystery... Pero bueno, me tengo que conectar. A mí ahora mismo no me puedo conectar. Tiene todo el tema de jugar. De hacer token master. Aquí pueden analizar un poquito más. Si quieren meter los links. Se las dejo en la descripción. Tienen... Aquí van a salir el tema de Block Momo Brawler. Que es como si fuera Blower Stars. O sea, esto es una barbaridad. Para mí esto va a ser tan grande como X-Infinity. Están tirándola toda. Están haciendo que este token, este token... La verdad es que está demasiado genial. Y va a tener muchísimo alza. Entonces, ya vamos a ver las zonas de compra donde se pudiera comprar. Pero creo que esto apenas está comenzando. Para poder ingresar acá. Tienes que conectarte con esa wallet. Se me lo está pidiendo bastante. Pero sí, aquí tiene Marketplace. Donde vas a poder vender los Marketplace. Miren esto. ¿Cuánto valen? 190 dólares. 263. Y esos NFT que te están regalando. Los puedes poner a minar. Que tienen un poder de adquisición o de minado. En este caso el mío me salió con un número 1. Mira, este número 1 vale 115 dólares. Y se están listando bastante. Puedes vender. Puedes hacer muchas cosas con los NFT que te están dando. Y las Mystery Box que están por salir. Van a tener. Van a sacar alguno de estos. Los vas a poder vender y vas a poder ganar dinero. El tema del metaverso también está genial. O sea, es muy completo esta moneda. Y te invito a que puedas analizarla. También hasta aquí en Mox. En CoinGecko. ¿Cuánta capitalización tiene? Tiene casi 1.200 millones de dólares. Subió muchísimo en el último día. En 24 horas. Imagínense. En 24 horas. Más de 1.600 millones de dólares en capitalización. Subió. En transacciones. ¿Tiene cuántas cantidades de monedas? Tiene 388. Millones de monedas totales. Cantidad máxima. Aquí pueden leer un poco más. Si. A qué se refiere cantidad máxima. Mil millones de monedas. Y circulante. No tiene ni siquiera 87 millones de monedas en circulación. El mínimo fue .49. Eso fue el 22 de junio. Y el 13 de noviembre. El noviembre 13. Hace 29 minutos. De este video. Llegó a casi unos 14. 14.5 dólares. La veo muy bien. Pero ahora vamos a ver. El tema. Dónde comprarla. Aquí también está la página. Para que la puedan ver. El mobox.io. Donde pueden ver todo el tema. Es como si fuera un. Como si reunieran todo el tema. De. De todos los NFT. Y de todo el tema de farming. De stake. En una sola plataforma. Entonces yo pienso que esto a largo plazo va a ser. Muy grande. Vamos a irnos por acá al gráfico. Y analizar el día de hoy. Analizar qué está pasando. Vamos a ver en una hora qué pasó. Miren esto. Una vez. Hace unos días. Esto fue esta noticia. Cuando la dieron. Esto fue. Al día de ayer. Prácticamente nos dijeron. Compren. Mobox. Porque va a subir. Porque van a lanzarse el tema del. Del monoverse. O el metaverso. Y miren acá. Que. Se fue por esta zona. Vamos a ver. Esto fue el día de hoy. El día de ayer estaba. Por los 7 dólares. Hoy hizo un 2x. 2x la moneda en un solo día. Qué barbaridad. Miren esto. Exactamente. Un. 91% aproximadamente subió la moneda. Ahora. Dónde queremos nosotros ver. Dónde podemos entrar. Nos vamos quizás a una gráfica un poco más corta. Y yo buscaría entradas. Por dónde hay. Las primeras entradas. Que buscaría yo. Sería por esta zona de aquí. Por la zona de los 11.3 dólares. A ver si podemos hacer algo así. Tiene fuerza alcista. Muchísima. Pero esto no significa. De que hay gente vendiendo. Y que gente tomó. Tomó muchas. La rentabilidad. O tomó. Ganancias en la zona superior. Va a buscar seguramente. La zona inferior. Primero que todo. Por la zona de los 11.7 dólares. Aproximadamente. Y la segunda zona. Voy a borrar. Esto ya se invalidó. Lo que pasa es que subió muy fuerte. Y recuerden que cuando sube. El precio. Sube muy fuerte. Generalmente. Baja bastante fuerte. Pero con todo el hype que hay. Hay que aprovechar. Y creo que podemos hacer algunas salidas. El siguiente. La siguiente zona de entrada. Viene siendo por esta zona. Que ven aquí. Que viene siendo por aquí. Por los 9.5 dólares. Yo buscaría. Ahora mismo. No sé. En el momento que estés viendo este video. Pero sigamos así. Yo buscaría una zona. Por lo menos algo así. Y la segunda zona de compra. De Mobox. Viene siendo. Algo así. Pero que. No sé cuánto. Pero podría ser algo así. Algo así. Haciendo especulación del precio. Pero lo primero. Por la zona quizás. De los 11.7. A los 11 dólares. Y la segunda zona de compra. Viene siendo por la zona importante. De los 8.9. A los 9 dólares. Quizás. Hasta los 9.5 dólares. Más bien. Te voy a poner un rango completo. Para no enredarme con los precios. De 8.5. A 11 dólares. Puedes hacer compras escalonadas. Ves comprando por ahí. Y pienso que te puede dar. Una buena rentabilidad. Esto es. Lo veo a largo plazo. No lo veo a corto plazo. A corto plazo. Quizás puedes hacer unos trades rápidos. Que te dan rentabilidad. Pero sí creo. De que. Con todo el tema. Que se viene con Mobox. Y sí. El proyecto. Que espero que con Binance. Está directamente. El proyecto con Binance. Va a tener mucha liquidez. Y le está inyectando mucho dinero. Ahora. ¿Qué hay que hacer? Espera un retroceso. Con calma. No entrar ahí. Donde está. No debes entrar ahí. Porque seguramente. Van a tirar el precio más abajo. Espera un poco más. Quizás por la zona de los 10 dólares. 11. 9 dólares. Compras escalonadas. Si el precio cae. Haces una. Una. Este. Un promedio del precio. Y cae. La mejor zona de compra. Por los 7.5. Si el precio baja 7.5. Que es la zona más fuerte. Allí. Sin duda. Yo compraré bastante. Por esta zona inferior. Pero. Uno va comprando escalonado. Y uno. No. Uno exactamente. No sabe hasta dónde va a bajar. Y con este precio. Hay que esperar que se haga más estructura. Igual yo en mis lives. Y en mi canal de YouTube. Si quieres entrar. Te espero por aquí. Lo puedes encontrar aquí en YouTube. Te vas aquí en la parte superior del canal. Le das clic en Telegram. Y te voy dando información más detallada que en YouTube. Porque en YouTube estoy todos los días. Pero aquí estoy conectado más tiempo. Entonces. Te espero por acá. Te puedes unir al grupo. Ahí puedes dejar tus datos. O dejar tus preguntas. Entonces. En resumen de todo esto. Quiero que sepas que Mobux. Es una plataforma que se ve muy buena. Yo no estoy diciendo que ya. Ya eso se va a las nubes. Pero con el apoyo de Binance. Y toda la tecnología. Y todo lo que están trabajando. En esa plataforma. Creo que puede llegar muy alto. Ahora mismo. Tener un poco de paciencia. Que puede seguir subiendo. Porque tiene fuerza. Existen todas las temporalidades. Que es claro que sí. Pero cuando yo lleve una. Una alza en el precio. Tan fuerte como esta. Yo esperaría algún retroceso. Para poder. Para poder. Ingresar a este movimiento alcista. Espero que te haya servido todo esto. Se ve muy bueno. Te dejo todos los links. Y toda la forma de reclamar tu NFT. En la descripción del video. Y también te dejo todos estos links. O referencias. De todo lo que te mostré. En la parte superior. Para que puedas investigar por ti mismo. Haz tu propia investigación. Yo solo te estoy mostrando. Lo que yo investigué. Pero podrías hacer una investigación. Una investigación más alta. Porque yo no estoy asegurando. De que esto va a subir. Y que ya nos vamos hasta la luna. Sino que probablemente. Ahora mismo tenemos un marchillo invertido. Por análisis técnico. Donde la gente. Mucha gente venía por la parte superior. Buscando zonas inferiores. Para ver si nos vamos un poco más arriba. Pero no te desesperes por entrar. Y te lo digo ya. No te desesperes ya. Que ya todo el mundo. Y te aseguro que mucha gente. Entró en la parte superior. De los 14 dólares. Entonces. Vamos a esperar un poquito. Si está en el retorno. Si se va más arriba. Esperamos que haga un poco más de estructura. Y vemos. Así se entre más arriba. Del precio. Pero con estructura. Y nos puede garantizar. En cierto modo. Un alce en el precio. Si el precio. Tiene un poco más de estructura. Ahora mismo. Es como entrar al azar. Pero. Que esto puede subir. Claro. Como te acabo de decir. Ahí está subiendo. Pero lo mejor es esperar. Zonas de compra. Y ahí compramos. Con calma. Y no desesperamos por entrar. Nos vemos en la próxima. Y mil bendiciones. Chau.